Hola, en este vídeo vemos cómo incluimos una aplicación que no sea una simple página web, una URL. Bueno, realmente va a ser una URL, pero vais a ver que llama una aplicación UI5. Entonces me meto a mi subcuenta, quito este aviso y seguimos trabajando con el servicio de SAC Cloud Platform Launchpatch. Entonces voy al servicio, lo tengo por aquí, a nivel de subcuenta y vamos a añadir acción en el sitio que tenía creado de vídeos anteriores. Este era el sitio y lo que voy a hacer es crear nuevo contenido. Voy a crear una nueva aplicación. Como os decía, esta aplicación va a llamar a una aplicación UI5. Voy a llamar a una aplicación que ya está hecha. De hecho que la podéis utilizar, está en una página de demo. Tenéis el enlace en el post. Y bueno, pues aquí simplemente le voy a poner un título, compras, la descripción que está... Pero da igual, no la voy a ver. Nos vamos de compras y en la URL, pego la URL directa. Como os decía, en la página de demo podéis ver varios ejemplos para utilizar esto. Ponemos el objeto semántico, la acción y por último lo que quiero que aparezca en el TAI. Vale, el subtítulo y un icono. Ya estamos atrás de compras y vamos a ver que desde ahí voy a poder comprar cosas. Voy a buscar un icono con sentido. Ok, grabo. Esa es la pinta que va a tener en mi Fiori Lampage la llamada de esta aplicación. Ya tengo la aplicación. ¿Qué tengo que hacer cuando tengo una aplicación? Lo primero que voy a tener que hacer es decir, ¿quién va a poder ejecutar esa aplicación? Se lo voy a asignar a un rol, al rol este que tenía mi usuario. Os recuerdo que desde aquí creamos un rol, un objeto rol. Esto creamos una colección de roles y luego nos llevamos a nivel de subcuenta y teníamos que asignárselo al usuario. Entonces aquí lo que hago, esa parte de las que tenía, del mundo y marca, ha sido añadirle esta nueva aplicación de compras a un rol. Ese rol es el que tiene asignado mi usuario. Entonces si yo vuelvo a abrir mi Fiori Lampage, voy a ver si puedo añadirle esa aplicación. Estas son las que aparecían por defecto. Y le digo, bueno, pues quiero buscar en el catálogo alguna más. Le doy a editar mi página de inicio, le doy a añadir. Y veo que no están. Veo que en el catálogo no están. ¿Por qué? Porque yo le he asignado la aplicación al rol. Pero no he metido la aplicación dentro de ningún catálogo. Entonces si no está dentro de ningún catálogo, por mucho que mi usuario o el rol que tiene mi usuario la pueda ejecutar, no soy capaz de verla desde ahí. Entonces lo que tendré que hacer será ir a añadir esa aplicación en el catálogo. Aquí veo que tengo asignado ese rol dentro de mi sitio, pero lo que no he hecho ha sido cuando he creado la aplicación, se le he asignado un rol, pero no la he metido en un catálogo. Entonces voy al catálogo, este que tengo, donde tenía un par de aplicaciones y se lo añado. Añadirlo ahí, un catálogo a ANCOS, este era el rol. Bueno, luego vamos a ver que me lo va a meter en ese catálogo. Y en esas aplicaciones estaban también las aplicaciones a las que podía acceder cualquiera, que tuviera el rol Everyone. Entonces yo le doy ahí. Y a mí, por ejemplo, cuando yo voy ahora y le doy a editar página de inicio y busco, en el catálogo ANCOS me aparecen las dos que había y compras. Si entráis vosotros, solo veríais la del blog y la de barra H, porque a la aplicación de compras no tenéis acceso. En el rol Everyone no tiene acceso a esa aplicación. Bueno, con esto ya consigo, lo pongo en mi página de inicio, pincho y ya va a la aplicación. Y esta aplicación, ya os digo, es una aplicación de demo en la que podéis ver, bueno, pues una lista de artículos. Y lo que podéis hacer es comprar los artículos que te aparecen, por ejemplo, la impresora. Me voy aquí al carrito y le digo el monitor. Y os dejo que tengo que trabajar para poder pagar esto que me estoy comprando. ¡Hasta luego!